A tiempos, compadre Juan, a tiempos, compadre Pedro, aquellos que nos contaban nuestros padres y abuelos, cuando por allá en los llanos habían hombres justicieros y no se conocía el hambre bajo ese cielo llanero, cuando en los ríos y en los caños habían hombres caimaneros, zambos buenos y apretados que no conocían el miedo, desafiaban los peligros en un caballo cerrero y a un toro de treinta robas le salían con el sombrero. Esos tiempos, mi compadre, palabras que ya se fueron, ¿te acuerdas que en la sabana no habían cercas ni tranqueros y eran tan autoritarios los dueños de sus terrenos? No se sacaba permiso para uno ser chiguirero ni para ser pescador uno iba a los militerios. Todo, todo sobre nuestra tierra era libre como el viento, pero desde que llegaron esos museos extranjeros han convertido a mi llano en alambre cilinderos y cuentan con el apoyo de los que entran al gobierno, con esos cargos de jueces, de alcaldes y de prefectos y llegan a senadores y diputados al Congreso y al que se les para adelante paisano amarrado lo llevan preso. Otra cosa, mi compadre, que yo he pensado en silencio es que de cinco a cinco años vienen al campo ofrecernos y el comisario nos manda como un atajo para el pueblo a escuchar unos grancipotes que nosotros ni entendemos. Nos hablan de hacer unas leyes y que para protegernos y los que estamos abajo, unidos progresaremos. El doña Reforma Agraria va a repartir sus terrenos y el señor Don Banco Agrícola nos va a prestar un dinero para convertirnos entonces en señores parceleros. Ahí nos tratan con cariño y nos dicen compañeros, nos hacen una ternera y nos brindan ron del bueno, eso es buscando, compadre, para que el voto le demos. Pero después de las elecciones uno no vuelve ni a verlos, no vemos a la señora ni al señor ni lo conocemos. Yo creo que la solución segura, compadre Pedro, es que a esos ricachones nosotros nos les volteemos y nos pongamos de un lado de los que están con el pueblo, así nos diga el prefecto que son contrarios del gobierno. Y si así no nos resulta, entonces nos alzaremos, así nos muramos muchos que gocen los que queremos. Vamos a repetir aquello de las queceras del medio cuando aquel que a Tire Páez, aquel que decía mi abuelo, derrotó a los españoles peleando como los buenos, con hombres como Camejo y otros minges de lanceros. Y a ese potro del escudo le pongamos los aperos y lo echemos a correr con la cabeza a la izquierda que corriendo a la derecha estamos cansados de verlo. Que jorra con de nosotras los que nada tenemos, que nuestras leyes y reformas nosotros mismos las vemos. Y así, y así yo creo, mi compadre, que de situación cambiemos y de esta Venezuela seamos absolutos dueños. Y así no tendremos cuentas, porque a nadie le debemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!